La Tierra La Primera Piedra Tiendanme manos amigas y verán Que el cariño a mí me obliga Verán que no soy ni más ni menos Que cualquier muchacho ha sido algo malo Y algo bueno Quiero que me quieran, sí, quiero que me quieran, sí, quiero que me quieran, sí Y si es mi sí no equivocarme Nadie pagará por mí Sé que yo no soy perfecto, lo sé Y que tengo mil defectos también Pero busquen por la Tierra Y el que esté limpio de culpa Me lance Su primera piedra Me lance Su primera piedra Quiero que me quieran, sí, quiero que me quieran, sí, quiero que me quieran, sí Y si es mi sí no equivocarme Nadie Nadie pagará por mí Sé 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 Que yo no soy perfecto, lo sé Y Y que tengo mil defectos también Pero busquen por la Tierra Y el que esté limpio de culpa Me lance Su primera piedra Lance La primera piedra 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 Gracias por ver el video.